hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal día de hoy te voy a enseñar ya mostrar de qué manera limpio la licuadora y con unos productos súper fáciles unos productos sencillos que tienes ahí en tu cocina mira por ejemplo vamos a utilizar bicarbonato de sodio en la valosa de tu predilección y medio vaso de agua si notas la licuadora aparentemente pareciera estar limpia pero miren tiene algunos rastros adentro de sucio y se ve no se ve tan brillante pero con este tip que te voy a dar seguramente tu licuadora va a brillar y se va a desinfectar totalmente por dentro mira nota como se ven algunas pizquitas de la licuadora pero con este tipo seguramente vas a conseguir limpiar tu licuadora de una manera súper súper fácil además que muchas personas nos dicen pero a mí me da miedo a veces por las aspas que tiene la licuadora meter por ejemplo las esponjas y los y los si meter la mano hasta llegar a las aspas para limpiarlas de esta manera como te voy a enseñar el día de hoy tú vas a poder limpiarla de una forma súper fácil y no vas a tener ningún riesgo de mucho menos irte a cortar con estas aspas bueno vamos a continuación a mostrarte cómo es el paso a paso de la limpieza de la licuadora bueno chicas y chicos ya tengo puesta puesto el paso de la licuadora pues en su base en la base de la licuadora miren si notan aquí hay unas pizquitas todo esto está como como susito pareciera que estuviera como veteadito no se ve muy brillante la licuadora que vamos a hacer vamos a colocar una porción de agua no rellenen mucho si no coloquen solamente un cuarto de la capacidad de la licuadora porque ustedes ahorita se van a dar cuenta del por qué le digo que no rellenen tanto y no coloquen tanta agua dentro de la licuadora para esta limpieza también vamos a necesitar bicarbonato de sodio o baking soda como la encuentres en tu país o en tu ciudad aquí vamos a estar ocupando una cuchara una cuchara normal grandecita de bicarbonato de sodio con una cuchara de las soperas simplemente ya tienes para darle una buena limpieza en la licuadora y por supuesto el lavalosa de tu predilección voy a agregarle unas cuantas goticas de la balosa y simplemente lo que vas a hacer es taparla muy bien y vamos a encenderla bueno chicas a continuación vamos a encender la licuadora para que haga el proceso de limpieza aquí estoy encendiendo y miren esto es tan sencillo que ustedes no tienen que estar estrenando por dentro la licuadora ni con ese miedo de que se van a cortar con las ampas de la licuadora con las cuchillas de la licuadora simplemente aquí activan según sea la licuadora de ustedes por eso les decía que no agregaran tanta agua porque ella empieza a hacer espuma y va a subir para limpiar toda la licuadora miren que es una forma fácil y rápida y súper útil de limpiar tu licuadora además que esto va a dejar la licuadora súper brillante parece que estuviéramos licuando leche pero no un batido con leche recuerden una cucharada de baking soda o bicarbonato de sodio una gotica de el detergente o lavalosa de su predilección y un vasito con agua no muy grande y miren chicas como ha quedado de reluciente y de brillante la licuadora por dentro está súper limpia ya cuando la enjuagan, le enjuagan esa agüita simplemente le van a quitar el exceso de agua porque miren cuando a una lavadora, a una lavadora, miren lo que estoy diciendo yo cuando a una licuadora le queda agua adentro va cogiendo también mal olor y eso también hace que tenga moho entonces simplemente vamos a quitar el exceso de agua de la licuadora y miren como nos ha quedado de brillosita, de bonita miren como queda, vamos, quitamos todo el exceso de agua y miren como queda ya le voy a hacer una toma más de cerca y recuerden con unos productos súper sencillos como lo es el baking soda o el bicarbonato de sodio el lavalosa de tu predilección, unas cuantas goticas de lavalosa y medio o un cuarto o medio vasito de agua y con esto vas a dejar tu licuadora espectacular y miren amigas y amigos como ha quedado de brillosiente y por supuesto no tienen que estar temiendo de que se van a cortar de que las cuchillas, la licuadora les va a quedar supremamente desinfectada por dentro y esto es algo que pueden hacer si ustedes usan mucho la licuadora diario y si no pues lo pueden hacer semanal, pero miren la licuadora tiene un brillo fantástico y si te ha gustado este video por favor regálame un like regálame ese like para que realmente yo pueda seguir haciéndote estos videitos por supuesto no te olvides compartir el video y sobre todo suscríbete suscríbete si aún no lo has hecho para que yo pueda seguir creándote todo este contenido y por supuesto te mando un beso y un abrazo gigante y espero que me acompañes en un próximo video bye bye